Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que proveedores de cilindros de gas LP están vendiendo por debajo del precio máximo fijado por la Comisión Regulatoria de Energía, por lo que afirmó la política que impulsa el gobierno federal en este combustible está dando un resultado muy favorable. El procurador destacó que estos precios por debajo del monto máximo determinado se encuentran en Nuevo León, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Chihuahua. Afortunadamente siguen dando varios proveedores por abajo del precio máximo, que el promedio para cilindros fue de $23.76 por kilo, señaló Sheffield Padilla.